Muchas gracias chicos, pues ya tenemos 10 grados, buenos días en esta mañana fresca en la Ciudad de México. Estamos viendo como la nubosidad se está concentrando en el norte y el noroeste del país. Por supuesto, esto se debe a una corriente en chorro, salvo algunas nubes que se encuentran en el sureste, pero vemos que gran parte del centro del país se está manteniendo completamente despejado para que lo tenga en cuenta. Por supuesto, pasamos con las precipitaciones, estas de igual manera se van a presentar en el noroeste del país, como lo estamos viendo. Todo lo demás se mantiene despejado, no hay probabilidades de lluvia y esto se debe al paso de un frente frío, pero vamos a pasar con la información a detalle para el resto de este domingo. Me mencionaba, tuvimos 8 grados, ahorita ya tenemos 10, está comenzando a subir la temperatura para la tarde, esperamos una máxima de 26, despejado, muy seco y cálido. El ambiente es como se va a presentar, completamente despejado. El día, esta tarde, por supuesto, para la noche baja la temperatura con 16 grados. Para el resto de los días se mantienen las mañanas frescas, frías, mínimas de 8 y 9. Por la tarde, los 26, 27 grados. Continúa completamente despejado el ambiente. Para el resto de la semana no hay lluvias. Vemos para Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, 25 grados esta tarde. Ecatepec, Texcoco, entre los 26 y 25, salvo Chalco, que va a mantenerse con 24 grados, pero todo está completamente despejado. Vamos a ver ahora cómo se encuentra Guadalajara, la Perla Tapatea este domingo, 29 grados como máxima. Es decir, se va a sentir el calor, por supuesto, soleado, muy seco y cálido para esta tarde. La mañana fresca, por supuesto. El día lunes, martes y miércoles prevalecen estas temperaturas sin precipitaciones y van a estar unas tardes bastante calurosas para que lo tengan en cuenta. Querétaro, máxima de 27 el día de hoy. Morelia con 26 grados, completamente despejado. Puebla con 24, salvo algunas nubes, que es lo que se va a estar presentando, por supuesto. En otros puntos, como Puebla, 26 grados, 24 grados como máxima, soleado lunes, máxima de 25. Actualmente estamos en una luna menguante y esperamos la luna nueva el día de mañana, 20 de febrero, a la 1.05 de la mañana. Yo lo voy a ver más adelante con otro punto del pronóstico del tiempo. Que tenga un excelente domingo.